Hoy me quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Celebramos hoy la fiesta de San Blas Obispo y mártir Patrono de Chiprana A él nos encomendamos en este día Y también pedimos perdón al Señor Por nuestros pecados Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Pedir a este santo salud No solamente que nos proteja la garganta Sino también que nos proteja Ante esta pandemia Que todos estamos padeciendo Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el paz La gente pensaba que cumplían una pena Pero ellos esperaban el vino de la inmortalidad Sufrieron pequeños castigos Recibirán grandes favores Porque Dios los puso a prueba Y los salió dignos de sí Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Pan y vino serán después Pan y vino serán después CC por Antarctica Films Argentina